Cascajo Conjunto de fragmentos de ladrillo, piedras u otras cosas duras y quebradizas Conjunto de fragmentos de piedra, más gruesa que la grava y menos que los cantos rodados que se emplea para pavimentar carreteras Cosa vieja, en mal estado o inservible Persona vieja que sufre achaques, afecciones o indisposiciones leves y frecuentes Conjunto de frutas secas de cáscara Suscríbete y dale a like para más vídeos